Al contemplar la excelsa cruz, oh Cristo el Rey por mí murió. Es gozo, esponpa y vanidad, con gran desprecio miro yo. Solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios me gloriaré. Las vanas cosas que amo aquí, por el gozo suavejaré. Las vanas cosas que amo aquí, por el gozo suavejaré. Ceñido de corona cruel, paciente, sufre el Salvador. De su cabeza hasta sus pies, fluye un raudal de tierno amor. Solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios me gloriaré. Las vanas cosas que amo aquí, por el gozo suavejaré. Es para mí su gran amor, más que tesoro terrenal. De mi vida entera, mi Señor, por eso quiero consagrar. Solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios me gloriaré. Las vanas cosas que amo aquí, por el gozo suavejaré. Las vanas cosas que amo aquí, por el gozo suavejaré.